... Bueno, las sensaciones la verdad que fueron muy buenas... ...después de varias jornadas en las que no pude participar... ...y bueno, pues es una pena por el resultado... ...que no pudimos conseguir los tres puntos... ...pero la verdad que yo en el plano personal me encontré muy bien. Sí, la verdad que estamos deseando, ¿no?, de que pueda entrar todo el mundo ya... ...que cada uno pueda estar en su asiento... ...y poder disfrutar del ambiente de Castalia que, bueno, que siempre ayuda. Siempre es importante, ¿no?, seguir sumando minutos... ...al final venía de dar molestias, ¿no?, sin mucha gravidad... ...pero bueno, sí que me han apartado durante tres partidos... ...y al final yo creo que en el plano personal content, ¿no?, por... ...pues 90 minutos, porque físicamente ya torno a estar bien... ...y poder ayudar a la equipo. Pues un partido completamente diferente, ¿no?, el del dissabte pasado... ...sabemos lo que es el Barça, sabemos lo que implica jugar contra un filial... ...y de la calidad del Barça en este caso... ...al final yo creo que nosotros en casa tenemos que hacer un forge... ...y al final, en la ayuda de la afición... ...y en nuestra casa trataremos de traure tres puntos. ...y la verdad… ...pero, es cierto, un saludo que estarika! Buflojica pulle una calzadoraita de este punto del clercato... ...porque ya todos oscritos que me se convivenguyen. ¡ japanese esperanzas, llámligt promete von esta historia! ...